Y le cayeron encima a un motociclista que atropelló a una joven en Bolivia e intentó huir. Al ver que el motociclista estaba alejándose de la escena, los testigos lo rodearon y lo patearon, acusándolo de ser un negligente y un borracho. Por suerte, la policía logró rescatarlo y llevárselo detenido antes de que fuera demasiado tarde. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.